¡Siguiente batalla! ¡Recibamos con un fuertísimo aplauso! ¡Arrife contra Exe! ¡Fuerte el aplauso, fuerte el aplauso! ¡Fuerte 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 el aplauso! ¿Cómo pedirles una agüita más? ¡Una agüita más puede ser! Muchachos, 40 segundos sigue y vuelta libre Así como le gusta a la gente y como le gustan a los rapinos ¡Arrenca! ¡Arrenca Exe! ¡Fuerte la es la victoria! Última semi-final ¡Y esto dice... Les digo hola u chao! Un saludo hasta la próxima Barras letales, que te sonarán inhópsita La gente en el baile le está buscando la lógica Es matear al rifle smoace, mi rata telescopica Ven desde el cielo a los pájaros y mi abuelo Al cual le mando mis palabras, trago para el suelo Me quiere, lo quiero, me siente, lo siento Tratar de fundamentar arte y conocimiento Hoy vine a La Pampa, fue una nueva era Trayendo mi visera, la que salí para afuera La saqué de casa, vio las malas y vio las buenas Y hoy me va a hacer ser campeón Porque esa misma lo quiera Y lo quería, y lo decía, y lo sentía Esto va más allá del trofeo, la economía Va por mi vida, mi familia y mi energía Lo que quiero es mío, trascender por mi movida De los raperos, naciendo de la movida Compa, improvisemos, no hablo de la visera Yo visero, acá cábala, acá bala para los cauleros Esa es, compa, es el concepto, lo que sigue Este guacho solo la revive Yo rapeo ni la compa, ni el premio Es para los pibes Y para dejarte más trauma que infancia de Justin Bieber Así de corta, perro, es así Me dijiste de conocimiento y yo lo promoví Yo crecí en Moreno, la tierra de Rififí Y si ves a Rifete, don Bifes y decís fifí Porque eso no se dice por mi barrio Sabes muy bien que desplazas a los escenarios Si dicen que somos giles, le decimos lo contrario Porque crecimos justo con lo justo y necesario ¡Bien! ¡Fuerte el aplauso! ¡Woo! 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 ¡Arriba! ¡Dale! ¡Dale! ¡Como es! ¡Como es! ¡Como es! ¡Rifle! ¡Jenny Gonzalo y se lo damos en tres, dos, en uno! Yo sé que capaz me van a jugar todos los guachos que la viven Porque si los fluyo lento me dicen el beat no los siguen Pero a mí eso no me molesta Yo soy rap y por el rap se vive Y yo sé que vos no sos capaz de hacer lo que no te piden Así de corta, homie Yo hago pa'l rap un only Les digo only, holy, shit, dicen only Me saludan hasta de los homies Pobre ese de toco en el matchmaking contra match, homie Yo les hablo de rap Y sé que si no me gritan es porque no falta rap Solo falta conocimiento y esas ganas de diguiar Ningún conocimiento se pierde cuando hay ganas de buscar Y así yo conocí el rap No a base de una pregunta y una respuesta Es a base de un tema y una problemática honesta Debuté a los trece como en Riestra Como en Riestra No me molesta, empieza la protesta No me contesta XC, el rey de la fiesta Pum, pum, pum Tu madre, tu puerta Molesta, contesta Soy el rey de este juego El que creó el ego y termino con esta protesta Manito, te suena muy raro El rifle no tiene tan claro Hablando de que su barrio, que si me voy, que es que gana palo Ripe, dale Tu barrio no es tan raro El más moreno de Moreno es un fitness anaranjado Creo que no to' les des claro Y no voy a gastarme en bardear al jurado Pero que no les dé como para cruzar las manos Que yo ya recorrí como pa' ver lo que está raro Recorrí el país, me fui y volví Y eso terminé Sea la respuesta que sea, te daré De, de, fe, feliz, fe, feliz No me fui, pero arriesgué Si lo hubiese fluido lentito Probablemente hacía algo como él Pero, 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 pero no Pero, pero, lo superó en dos Juro, se define el segundo finalista de la vuelta de 3 ¡Tres, dos, uno, pasa EXE! ¡Fuerte el aplauso!